Hermoso conjunto para niña de short con bueno la parte de abajo y nos cita corta con lazo en la parte de adelante aquí se muestra el patrón con sus medidas previamente cortada la tela del short pasamos costura a los laterales y en la parte del centro y nos queda de esta manera ahora vamos a abrir para colocarle el vuelo en esta parte pasamos costura recta luego vamos arruchando el tamaño que deseamos, igual en la otra parte, arruchamos y nos queda de esta manera y lo pegamos al short muy fácil y hermoso este short para niña ahora vamos a cerrar la parte de abajo pasamos costura en la pretina vamos a colocarle una elástica cerramos esta parte y tiene que ser del mismo tamaño del short para que arruchen los dos y pasamos costura en esta parte luego le colocamos la elástica que mide 49 centímetros cerramos en esta parte para luego colocársela, pince bien abrimos la costura doblamos y le colocamos la elástica de esta manera y pasamos costura sin pisar la elástica por todo el orillo así nos queda de hermoso, muy fácil de realizar ahora vamos a colocarla al short, colocamos al short al revés buscamos la costura que le hicimos para cerrar por aquí está y la colocamos en la parte de atrás y pasamos costura así nos queda este hermoso short para niña muy bonito espero que ustedes también le gusten y lo puedan confeccionar ya listo el short ahora pasamos a la pechera muy hermoso ya la tela previamente cortada la medida está en el patrón esta es la parte delantera y la parte que le vamos a colocar en la parte delantera que la vamos a hacer como un lazo esta parte primeramente vamos a pasar overlo por toda la orilla y doblamos vamos a pasar costura en esta parte en esta parte así la tenemos ya lista como verlo vamos a doblar de esta manera también en esta parte ya doblamos le pasamos a costura todo el orillo ahora la vamos a colocar en esta parte esta es la parte de la pechera, la delantera porque es más baja y la parte trasera le vamos a colocar le vamos a colocar una cista que cortamos a cerdo en todo alrededor del cuello y luego doblamos para que no quede precioso ya le colocamos la albí en todo alrededor del cuello ahora le vamos a colocar el detalle en la parte delantera y la parte trasera y cerramos los hombros listo fíjense bien como nos queda ahora le vamos a colocar la manguita el vuelo de la manga uno más grande que el otro para que no quede pasamos costura recta para arruchar y la colocamos en el compro igual esta una más pequeña y la otra más grande y así nos queda de hermosa la manga fíjese bien la manga doble ahora en esta parte vamos a pasar costura doblamos de esta manera para cerrar los laterales ya casi lista la pechera le pasamos a verlo por todo alrededor ahora vamos a doblar la parte de abajo y así nos queda la manga ahora le vamos a colocar unas tiras para hacer el lazo tipo círculo ovalado y la vamos a pegarle de esta manera borramos la cinta y la volteamos luego que le pasamos la costura la volteamos y así nos queda este precioso conjunto para niñas espero que ustedes también lo puedan confeccionar y coméntanos si les gustó este hermoso proyecto y y y